2019, el año empezaba lleno de proyectos e ideas para realizar, aún así ni en el mejor de mis sueños hubiera podido imaginar que llegaríamos a hacer todo lo que hemos hecho. Es increíble como un trozo de madera con ruedas puede tocar tantas vidas positivamente. El skate sin duda ha transformado mi vida y estoy seguro que a muchos de vosotros también. Mirando atrás a todo lo que he hecho en un año me doy cuenta de todo lo que el skate puede crear y aportar. Este año ha subido 48 vídeos con un total de más de 13 horas de contenido. Será complicado resumir este año en pocos minutos, pero vamos a intentarlo. El año empezó fuerte. El 1 de enero de 2019 publicábamos la vídeo parte de Roger Suárez que llevamos grabando desde hace más de 3 años. Era el primer vídeo de este tipo que subía en mi canal, cosa que me hacía pensar que quizá no funcionaría. Pero todo lo contrario, el vídeo se encantó, consiguiendo entrar en tendencias España y convirtiéndolo en una de las videoparts nacionales más vistas del año. A continuación apareció Óscar DCM y me comentó que se mudaba a Barcelona. Decidimos celebrarlo por todo lo alto organizando una quedada épica en el centro de Barcelona. Tengo que reconocer que se nos fue un poco de las manos. Todo el mundo lleva el patín, tenéis que estar dentro, no os podéis bajar, podéis empujaros, pero nadie golpea la cara ni nada. El último pie se lleva a la tabla. Tres, dos, uno... ¡Bien! Para cerrar el mes de enero tuve el honor de enseñaros cómo el skate está ayudando a un grupo de niñas y niños en Konso, en Etiopía, donde se construyó el skatepark más remoto del mundo, a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana. Pues, bienvenido gente al maldito Karate Skate Park. ¡Clebre! Poder explicar historias como esta es una de las cosas que más me motiva para seguir haciendo lo que hago. Durante este 2019, también he tenido el honor de explicaros la de Marcelo, el skater ciego. En serio, que os estaréis riendo de mí, pero es mucho más difícil de lo que parece. El día que viajé por primera vez con bastón y patín, fue el mejor día de mi vida con diferencia. O sea, fue como a renacer, 100%. No fue tan brutal el francés, te lo juro. Cada vez que lo cuento, lo recuerdo de una manera como dando cariño, tío, cada momento. Y no nos podemos olvidar de la historia de Dani Lebrón, el skater que con 44 años sigue patinando a un nivel de locos. Vamos a comprobar si la edad ha afectado, haciendo jugar un Game of Skate y a ver si la joven promesa puede desbancar a la leyenda. ¡Wow! Modo instant replay, por favor. ¡Wow! Adelante. Es que estará a la altura, tío. ¡Wow! Este año, aparte de todo esto, también hemos probado de todo. Tanto dentro del mundo del skate como fuera. Empezando por un skate de 400 euros, el más caro que he tenido yo bajo mis pies. ¿Por qué vale tanto dinero? Me parece muy finita la tabla. Ya tenemos aquí nuestra joya. También hemos visto un skate de Amazon, que por barato que sea, quizás no es lo más recomendable. Gente, hoy tengo un paquete muy grande. Pues te ha sanado muy mal. ¡Uf! ¡Qué mala pinta tiene esto! Vale, esto no tiene sentido hecho. Flip quizás bajando de dos escaleras. Ya le ha costado absorber el impacto. Si os fijáis, están doblados. Yo solo he hecho un par de olis. Y esta pasada primavera empezamos la serie Fuera de Confort, en la que pruebo nuevos deportes que pueden parecerse al skate o no, con el simple objetivo de salir de mi zona de confort, aprendiendo y creciendo como persona. ¡Flexionad! ¡Tabla plana! ¡Tabla plana! ¡Suel try! ¡Yuuuh! ¡Yuuuh! ¡Cifti, ciftia, lipes, tío! Un poquitín. ¿Sabes, tío? Para ir dos tips básicos en el streetboard. Los hombros son los que mandan, entonces todo lo que lleva con los hombros se tiene que transmitir hasta los pies. Es abre hombro, abre pies. No, el primer día es un drama. Es peor que el snowboard el primer día, ¿eh? Lo que se pueden hacer, pues... 360 es más o menos fácil. No me pasa por hablar. El mejor alumno que he tenido hasta la fecha. A veces, mirando atrás, me doy cuenta que he hecho muchas cosas que aparentemente pueden parecer estupideces. ¡Dale, dale! ¡Wow! No se ha roto, ¿no? No se ha roto. ¡Madre mía! Por Dios, fui una semana entera solo de switch. Era un maldito peligro público por el carril bici. Y yo iba todo descontrolado de switch, tío. ¡Qué raro, tío! Os lo juro, qué rarísimo ahora, tío. Nunca pensé que diría esto, pero me noto más seguro de switch que de normal ahora mismo. ¡Qué cosa más extraña! Estuve 24 horas literalmente pegado a mi skate. Gente, es oficial. Estoy pegado al patín. A ver, la pregunta es, ¿cómo te levantas ahora? Entra, pero muy incómodo. ¡Qué emoción! ¡Vale, velo, velo, tío! ¡Vengo a kickflip! ¡No, no, no! ¿Le ordo de kickflip? ¡He hecho el vídeo, tío! Vale, creo que lo tengo. Buenas noches, peña. Destruí mi placa de los 100Ks convirtiéndola en un skate. ¡No! ¡No! Aún así, nada de esto fue en vano. De todo pudimos aprender y mejorar. ¿Qué es lo que importa? Mientras pasaba todo esto, algo se estaba cociendo detrás de las cámaras. En mayo, finalmente presentamos Skate Energía, la nueva marca de skate que he cofundado. Y con ella, os presentamos a los miembros del Team Skate Energía, que se han convertido en una parte de la familia en este canal. Rouget, Oscar, Jaime, Dylan, Jorge, Pelú. Con ellos, hemos hecho 6 tours este año, que han sido una locura. En Zaragoza, un abuelo casi nos pega por estar patinando en una plaza. De hecho, ese mismo día nos tiraron cosas desde un balcón. Pero cuando decía locura, me refería más bien a todo lo positivo que hemos podido sacar de estos tours. La gente nos ha tratado súper bien, fuéramos donde fuéramos. Y por ello estamos realmente agradecidos. Skate Energía es un proyecto que a través del skate quiere presentar unos valores, quiere ir más allá. Y la verdad es que esto, sin una comunidad de gente que sea abierta de mente y comparta estos valores, es imposible. Así que otra vez, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias ahora a vosotros. A la gente que comparte la filosofía, que se une cada día al movimiento, que piensa diferente, que quiere cambiar el mundo mundo. Muchas gracias a todos. Si hubiese gente como vosotros, esto no sería posible. Y para terminar, si hablamos de 2019, no podemos olvidarnos de la increíble gente que hemos conocido y los buenos amigos que han estado ahí siempre. Todos y todas personas geniales de las que podemos aprender un montón. Sin ellos, no hubiera sido lo mismo. Roger, desde que nos conocemos te he visto crecer, madurar, transformarte en una persona muy valiosa para mí y para los que te rodean. Estoy profundamente agradecido por todos los momentos que he tenido la suerte de poder compartir contigo. Algunos son recuerdos que siempre quiero guardar en mi memoria. Por eso, como no podía ser de otra manera, quiero que seas el primer miembro del Team Skate Energía. Gracias por tu personalidad y felicidades 22. Gracias. Hice el kickflip. Kickflip. Oh, 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 what the fuck. Por expuesto. Bien. Oye, ¿me puedes chocar el puño? Gracias. Tengo un mareado, tío. Fuerte, fuerte. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer, hermano. Wow. Es claro, yo no me gusta mucho ver videos de skate porque estoy ahí viéndolo y me pongo nervioso y quiero salir a patinar, es verdad, es verdad, no puedo. Tengo que decir que tengo un secreto, soy mongo, tú eres goofy, tienes que decir, soy irregular. Podemos decir que soy irregularmente mongo. ¿Dónde estás tío? No, pero hemos dado 20 vueltas por aquí, no te vemos, no te hemos visto y hemos ido tirando, tío. ¿Puedes venir en metro? En conclusión, si algo demuestra este año es que el skate me ha cambiado la vida. Si no hubiera empezado a patinar estoy seguro que no hubiera llegado a experimentar todas esas cosas que el skate me ha permitido experimentar y hubiera podido aprender todo lo que se puede aprender gracias a este pedazo de madera. Y aún más importante, eso no hubiera estado posible sin todos vosotros. Todos los que formáis la genial comunidad que hay detrás de este canal, que compartís los valores de crecimiento y superación del skate con vuestro entorno y hacéis de este mundo un lugar mejor día a día. Muchas gracias a todos de corazón. Si te ha gustado este vídeo déjame un comentario diciéndome cuál ha sido tu momento favorito de 2019, ya sea dentro o fuera de este canal. Y sobre todo suscríbete porque estoy seguro que el 2020 será aún más bestia de lo que lo ha sido el 2019 y seguro que no te lo quieres perder. Muchas gracias a todos otra vez y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!